Deporte. Fútbol. Hielo. Hockey. Móvil. Teléfono. Pequeñillo. Telefonillo. Siguiente. Foto. Imagen. Cuadro. Pintura. Remarcar. Venga, vamos. Grupo. Los Beatles. Ciudad. Madrid. Siguiente. Miriam, después de todo el rato que llevas jugando, ahora me saltas con los Beatles. Ya. Es que soy rubia, voy teñida de morena. Es el contrario que te pasa a ti. Entonces yo en el fondo soy rubia y no, no... ¿Me estás llamando teñida? ¿Peliteñida? En absoluto. No se nota nada. Te llevas fenomenal. ¿Me estás llamando peliteñida? Que no, que no. ¿Eh? Rubia guapa. Sí. Somos... A ver, yo siempre digo que el tinte afecta a las neuronas porque traspasa el puro cabelludo. Pues a mí el moreno no me ha traspasado, ¿eh? Yo soy... Pero tú eres rubia en serio. Sí. No. No. No, no... ¿Cómo? ¿Puedes aplaudirla, por favor? No voy a traducir tu gesto. Gracias. Es demasiado obsceno. Giovannelli. Ay, Dios. Y además te han visto. Te ha visto, te estaban pinchando en ese momento a la cámara. Hemos captado ese momento, Giovannelli. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué hacemos? Pues... Olvidarlo. Olvidarlo.